hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy naida gente y como estáis aquí viendo también en pantalla es el la semana del conejo el año del conejo chino gente y han hecho cositas habré hecho un vídeo más específico de esto pero es que me gusta mucho diva me gusta mucho cómo va porque hoy vamos a jugar con ella y bueno gente vamos a ver qué tal se nos va a dar esta partida veremos a ver así que os dejo con el vídeo muchísimas gracias por ver y pues os creo si es la primera vez que veis uno de mis vídeos de verdad muchísimas gracias por suscribiros y los que venís de antes pues también bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo y os dejo con la partida gente ya veremos a ver y nos vemos al final del vídeo viajando a paraíso preparados para atacar selecciona tu héroe salvar el mundo que ganas de ver qué problemas surgirán en esta misión que ganas de ver qué problemas surgirán en esta misión vaquero de los de antes ha cambiado el tiempo esta dimensión ha cambiado el tiempo esta dimensión eso es gran guillán el año 1880 ha vuelto impresionante bon queda lejos me encantaría conocer a Heinrich Hertz que ganas de ver qué problemas surgirán en esta misión activando la barrera 5 4 3 2 1 comienza el ataque capturar el objetivo a balera balera brutal activada a toda prisa ponte a prueba no se me escapa nadie no se me escapa nadie iniciando matriz de defensa se me escapa nadie tratando proyectiles o bien no 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 ¡Tengo que centrarme! 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 ¡No se me escapa nadie! ¡Tengo que centrarme! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!